La mañana de este miércoles 18 de marzo, autoridades de salud ampliaron información sobre las medidas que actualmente se llevan a cabo para prevenir el contagio del coronavirus en El Salvador. Se sigue un constante seguimiento a las infecciones respiratorias agudas, específicamente a los ingresos por neumonía. También estamos haciendo una vigilancia estrecha en todos los pacientes que tienen algún tipo de complicación respiratoria grave, inusitada para dar seguimiento a todas las posibilidades de que dentro del territorio nacional hayan casos de esta nueva enfermedad. La última medida decretada por el gobierno va encaminada a que las personas que frecuentan restaurantes y pupuserías eviten hacerlo. El presidente Nayib Bukele estableció que estos comercios deberán seguir la modalidad para llevar o a domicilio. Todas estas medidas van a continuar y se van a seguir ampliando enfocados a la prevención por la posible llegada de coronavirus a nuestro país. Sabemos que el coronavirus es una pandemia que está afectando muchas regiones. Centroamérica no es la excepción y cada vez se confirman más casos y complicaciones por esta nueva enfermedad a nivel centroamericano. El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alaví, además recalcó la importancia de acatar las medidas para evitar un contagio masivo en El Salvador. Seguimos haciendo todas las estrategias de prevención, todas las estrategias que nunca antes se han realizado en el país, pero sobre todo le pido a los salvadoreños que estemos muy informados, que estemos pendientes, que no nos expongamos si no es necesario salir, quedémonos en casa, sigamos las medidas de recomendación. La prevención es la manera de combatir esta nueva enfermedad. Alaví reiteró que los pacientes sospechosos que habían sido sometidos a pruebas médicas dieron negativo al COVID-19. También aseguró que la situación en los albergues se está controlando. Este fue un informe para la prensagrafica.com.